¿Me podrías decir, por favor, cuántos días has trabajado en...? Es que las lóminas las quemé, de esas que me dieron cuando trabajé. ¿De 45 años, 7 años? Al 7. Pero con descansos. ¿Pero cuántos días en total, más o menos...? Más o menos. A chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¿Y tú? ¿Y tú? Había subido la marea y construí una paella. ¿Y tú? Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entramecí entre las piedras de chipiona, de faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera, y al otro la mente va a decir... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Gracias!